¡Suscríbete al canal! 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 No hay daño amigo, no hay daño amigo, espérase, avión, 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 repito, avión. No corren el avión, cojones, no, motor. Chicos, corren, ya, dispárenle. ¡Mierda! Disculpen, morí. Vamos. Mátenlo, mátenlo. ¡Mátenlo avión! Pues, Luna, ten cuidado. ¡Madre mía, Luna, cómo le has esquivado! Te he peinado, te he peinado. Ahí viene, ahí viene, cuidado, Luna, cuidado, todos van a por ti, madre mía. A saco, van. Cuidado, Luna, no te vayas a matar, no te vayas a matar. ¡Ay, me morí yo solo! Sí, por eso, tener cuidado, tener cuidado en eso. ¡Oh, la rampa, me morí yo solo, Dios mío! No hay daño amigo, recuerden, no hay daño amigo. ¡Muy bien, Luna! Madre mía, así se debe calcular, Adri. Oye, yo estoy ya tan muerta. Sí, es que me he dado un bazucazo con el suelo. Por intenta disparar rápido. Nunca ronquete a subir. Realmente. ¡Luis, tú puedes, Luis! ¡Ah, ese es Luis! ¡Luis! Madre mía, Luis. Esto está siendo muy difícil y rejuvenido. ¡Mira, se cayó Luis! ¡Eso, Luis! Bueno, mira, mira, se cayó salito al agua. Luis, haznos un favor, ahogarte. ¡Te protejo! Perdimos. ¡Jajaja! Ok, comenzó como rata. ¡Oh, Dios! Pero hubieras visto, Luis está en el mar nadando. ¡Onta! Listo, chicos, prepárense. Ya saben. Espero que me voy a seguir al avión, ¿eh? Vale. Ve al avión y aunque sea inmolate con uno. Creo que... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Salen los coches, ahí viene el avión. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya ganamos, tan rápido! ¡Oh, madre mía! ¡Qué onda mierda! Te dije que no sirve la idea. ¡Sí, ya ganamos, chicos! ¡Eso, muy buen equipo! ¡Suscríbete!